Hola, mi nombre es José Calderón de Que Viva la Música. Y mi nombre es Germán Santana de Caribe Latino. Y estamos aquí para hablarles de Hermanos Unidos por una Causa con la canción Isla Bella. Un tema dedicado a Puerto Rico. Islita del encanto, Puerto Rico te canto. Tierra mira tan hermosa, de gente bella, de borincanos. Con amor, unión y fe. Y con la ayuda de tus hermanos todo lo que ha perdido ya verá será recuperado. Hoy nos unimos aquí por ti, Puerto Rico, tierra del coqui. Pa' levantarte, pa' darte fuerza porque tú eres perna caribeña. Isla Bella del encanto, Puerto Rico, tierra del coqui. De mi corazón y del alma a ti te canto, tierra del coqui, coqui, coqui. ¿Qué? 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 How beautiful and inspirational is that song? No, da, José. Please click the GoFummy link. And please note that all funds are going to Unidos por Puerto Rico. Gracias. Thank you